Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde aquí con los candidatos del Partido Federal, en este caso el doctor Pablo Botillo nos va a comentar cómo le está yendo a esta hora, en esta campaña. Buenas tardes Eli, buenas tardes Jonathan, muchas gracias por venir. Bueno, con la campaña estamos contentos, estamos trabajando con el vecino, estamos trabajando en nuevas propuestas, en difundir las propuestas que ya tenemos, y bueno, en la tarde de hoy vamos a comentarles una propuesta en un tema que a la gente de Salto le interesa y mucho, como es la seguridad. Hoy en día vemos que en Salto, desde hace un tiempo ya no se vive de la misma manera, la gente anteriormente estaba en la vereda, comía en la vereda, quizás hasta dejaba la puerta de su casa abierta y no tenía miedo que pase algo. Desde hace un tiempo que esto ha cambiado, no es Salto a una isla, es un tema común en todo el país y bueno, nosotros venimos desde acá a raíz de esta situación a plantear algunas cuestiones que creemos que podemos ayudar en materia de seguridad, que queremos plantear, como un plan de seguridad integral. En este plan estuvo trabajando mi compañero de lista, Maxi Berón, que es un plan que integra el tema de seguridad con las adicciones, buscando de una manera preventiva evitar los delitos, evitar accidentes de tránsito, evitar desde la niñez con educación, de eso trata este plan. Y también tiene algunas cuestiones como para implementar, como es la vuelta del control de rondas, que en su momento estaba instalado, y un rol más activo en las instituciones que participan en la prevención en materia de seguridad de niñez, como por ejemplo nosotros planteamos un mayor presupuesto para el servicio local. Hoy en día el servicio local es un área de la municipalidad que está abandonada prácticamente, muy pocos profesionales, mal pagos, guardias excesivas, yo lo digo porque trabajé 6 años y medio en el servicio local, y cumple un rol fundamental el servicio local en este tema, trabaja con los chicos, con los niños hasta los 18 años, y trabaja preventivamente en cuestiones de seguridad, acompañando las situaciones de derechos vulnerados de los niños, que muchas veces esas situaciones de derechos vulnerados provocan actos de delitos, cuestiones de consumo, todo va de la mano. Y por eso nosotros planteamos este plan de seguridad integral, que Maxi a continuación le va a detallar bien precisamente de qué se trata. Bueno, Maxi, obviamente queremos que nos cuentes un poco más detalles y en profundidad la importancia, como decía el doctor, de la prevención sobre todo. Sí, ¿cómo están? Bueno, en realidad lo que nace desde la profundidad del espacio es una inquietud que nosotros tenemos por instalar algunos debates y poner sobre la mesa algunos temas que creemos que tienen que ser claramente importantísimos, por ponerlos en relieve, porque Pablo hablaba un poco de lo que es niñez, de lo que es adolescencia, y bueno, y es verdad, el plan que nosotros estamos diagramando y que venimos un poco entre todos también, porque esto no es un patrimonio absolutamente mío, sino que nosotros trabajamos mucho en equipo, tiene que ver con algunos puntos que son, creemos nosotros, fundamentales. Por ejemplo, el primero es el acercamiento nuevamente de la ciudadanía y de la gente común, de la gente de a pie, con las instituciones de seguridad. Y viceversa, digamos, las instituciones, perdón, acercándose un poco más a lo que es la comunidad, respecto de lo que a mí me parecía fantástico hace un tiempo atrás, porque soy un vecino común, como todos, que anda por la calle, las rondas permanentes, y queremos centrar la idea, o proponer la idea, de que policía, en todos sus estamentos y en todos sus departamentos, por ejemplo, patrulla rural, la comisaría central que está en el centro, la comisaría de la mujer, la gente de control de transito urbano, puedan articular de una forma un poco más aceitada y más coordinada el accionar dentro de lo que es la ciudad de Salto. Las cuadrículas a nosotros nos parecen fantásticas, porque nos gustaría que se pueda volver a la ronda de una parte del personal policial de todas estas instancias que te acabo de nombrar, trabajando de a pie. Antes yo recuerdo que nos encontrábamos con un policía, o con un agente en cada esquina, o cada media cuadra, o en una manzana, y para nosotros hacer la referencia, hablar con el policía, con el agente, preguntándole cosas, sacándonos algunas dudas, o denunciando cosas que estaban pasando, participando también. Entonces creemos que el trabajo de la gente, de las fuerzas del orden, que pueden trabajar de a pie en una cuestión de rastrillaje, por cuadrículas, nos parece muy interesante plantearlo. Nosotros lo tenemos plasmado al proyecto en carpeta, ordenado, con un fundamento, con un desarrollo y con un objetivo, pero estos son a grandes rasgos un poquito lo que queremos hacer, que la gente se vuelva a acercar a la policía, a los agentes de tránsito, etcétera, y que también el servidor público pueda empatizar un poco más con la gente también, y darle a la gente la entidad y la participación que la gente necesita. Pero rastrillaje de a pie y cuadrículas nos parece que es fundamental. ¡Gracias!